Para nuestro bizcocho vamos a necesitar 6 huevos, yo ya los tengo separados, tenemos yemas y claras, generalmente en el bol más grande os coloco las claras, tenemos 200 gramos de azúcar, azúcar común, granulada y harina y polvo de hornear, ya acá están ambas juntas, son 200 gramos de harina y 5 gramos de polvo de hornear, que más o menos es como una cucharita de té. Lo que tenemos que hacer aquí es batir ambas cosas, esto es una técnica básica para hacer un bizcocho, la cual vamos a batir yemas y claras con la mitad del azúcar en cada parte, ya, así que manos a la obra. La mezcla quedó así, es bastante espesa, no hay un tiempo fijo, decirles, no sé, son 10 minutos, 20 minutos, no, esto se va a batir hasta que vean esta textura que ya está más pesada y, bueno, la llaman también puntueleta porque uno se hace, no sé, un círculo, queda ahí el dibujo, ¿ok? ¿Por qué no hay un tiempo preciso para esto? Porque todas las máquinas no tienen la misma potencia, ¿ya? Así que cuando ustedes vean que ya está más espesa y triplicó por lo menos su volumen, ya está bueno. En la mezcla de las yemas la dejamos reservada aparte y vamos a batir ahora las claras. A diferencia de las claras, las yemas la empezamos a batir con el azúcar desde un comienzo, estas no, se van a batir solas en el azúcar y cuando ya se mantén, que es que se le llama el punto de nieve, ahí le incorporo el azúcar, ¿ya? Así que la vamos allá. Ya está listo cuando empiece a hacer forma, con el ruido no podía hablar, pero cuando ya se forma, esto ya está listo, ¿ok? Aquí está el merengue firme, el bizcocho o los bizcochos en sí, no los golpeamos nunca, ¿ya? Si queremos sacar, lo podemos sacar ahí alante. Entonces, tenemos las yemas y las claras, que esto sí, así lo podemos acercar, lo vamos a hacer siempre de manera envolvente. ¿Qué es esto? Este movimiento, yo lo llamo como una ola, ¿eh? ¿Cómo la canción? Uy, como una ola. Vamos a ir haciendo ahí como una ola. Puede ser, lo podemos colocar completo en la mezcla o ir de tandas, tandas cortas, incorporándolo. lo incorporamos de poco a poco. Y como una ola. Hasta que la mezcla esté homogénea. Listo, ya está homogénea. No se ven restos de merengue solo. Ya la vamos a siempre, cuando lo incorporemos a la mezcla va a ser cernida, ¿ya? Aquí hay 200 gramos de harina y 4 gramos de polvo también. Lo tengo con un colador. Y también, como, es difícil hacerlo sola, pero yo muevo mi banito y voy a empezar a girar. Muevo y giro en esta, de esta manera que les contaba yo, como una ola. Pero aquí, claro, aquí me firmé al bol, digo yo. Ayudaste. Ayudaste. Apenas. Que nuestra mezcla esté homogénea. Que se haya mezclado correctamente por todo el bol. Que no hayan grumos en el fondo. Y ya está lista. No les vamos a dar más vueltas que solamente el hecho de chequear que esto esté homogéneo. ¿Por qué razón? Entre uno más, entre uno más veces de vuelta la mezcla, la harina va desarrollando gluten y eso, cuando se hornea en este tipo de mezcla, lo que hace es colocar la mezcla dura, ¿ok? Entre uno más va girando con la espátula, lo que va haciendo también es reventar esas burbujas de ahí que nosotros tenemos en nuestra mezcla. Entonces, al final, en vez de tener un bizcocho esponjoso, vamos a tener un bizcocho mucho más duro. Porque ya todo el trabajo que nosotros hicimos anteriormente, batiendo las yemas y las claras por separado, ya con el hecho de ir girando y girando y girando, quien dice ahí, se revienta. ¿Ya? Para colocar nuestra mezcla en la lata, me voy a ayudar de una manga pastelera y también en este caso de una boquilla, para poder ayudarme a dibujar de mejor manera. Voy a colocar la manga en un jarrito, puede ser cualquier tipo de jarros. Y vamos a colocar la mezcla dentro. Me ayudo de, como les contaba, el jarrito. Lo giro. Y ya tengo que mezclar aquí. Y ahora que baje un poco. Yo le hice un enroscado para que pudiera no salirse por arriba. Cuando se manguea, yo siempre lo que hago es tomar la manga con el brazo izquierdo y la parte de abajo con la mano derecha. Porque es como escribir, ¿ok? Y aquí yo voy a asegurarme de que esto no se salga, o sea, apretándolo fuerte. Y por este modo yo le escribí. Lo que voy a hacer es colocar un, como un sieve de la lata, hacerle la misma figura de mi lata. Y no estoy parando. Ya no se terminaba la lata. Terminaba aquí. Y de aquí me voy a ir como una serpiente, rellenando toda la lata. ¡Gracias! Cuando yo empecé a hacer el dibujo, tengan siempre en consideración no pasar por donde ya pasaron. A ver, yo no tengo ningún ejemplo. Pero ahí, por ejemplo, acá. Ahí se me cayó una gotita. Esto después, cuando ya se cocine, va a quedar más alta. ¿Ya? Cuando yo hago este dibujo que les decía, como zig zag, y en algún lugar le falta, la mezcla solita se va a ir juntando. Entonces no es necesario colocar de nuevo ahí mezcla, porque le falta. Así que solita se va a llenar. Esta receta es para una lata de 35 por 40, ¿ok? Para que tengan consideración cuánto es lo que ocupamos, cuánto da el molde. Nos vamos al horno. El horno está precalentado a 180. Y lo vamos a dejar entre 12 y 15 minutos. Lo coloque en una rejilla para que se fría. Un aerosol, lo que yo hago es mojar la lata, ¿ok? Luego unas mojaditas locas. A la lata. Para que esa humedad... ¡Ah! Se me cortó el poder. Esa humedad pasa el papel. Así después les va a costar menos enrollarlo. Vamos a mojar un poquito nada más que enfríe y vamos a empezar a girarlo. Aquí también les va a ayudar a que suelte mejor manera echándole agua. Aquí no necesitan un paño húmedo, bla, 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 bla. Con la misma mantequilla, con el agua que le colocamos, ya lo vamos a poder dar. Vamos a empezar a enrollar. Aún está calientito. Con papel y todo. Por así que el papel está húmedo. Vamos a empezar a girar. No sale muy humo. Lo vamos a dejar ahí. Hasta que enfríe. Si no lo podemos igual hacer, hacernos la ayuda de colocarlo en otra bandeja y llevarlo al refrigerador para que pueda enfríe. Y si no, a temperatura ambiente lo dejamos que se enfríe. Aquí se nota el vapor que sale. Y el agua que nosotros colocamos en la bandeja ya prácticamente se absorbió por completo con el papel de mantequilla. Vamos a incorporar la harina. Acá tenemos, recuerden, harina y polvo dorneal. Ya? A parte separada. Es una harina común. Ya lo dije antes. Harina común con el polvo dorneal. Son doscientos con cinco gramos de la bola. Esto también lo vamos a grabar. Concecho. Doscientos. Nooo. Ya. Doscientos. Nooo. Se da bocadito. Ya tiene. Nooo. Que me rebele. Que me rebele. Porque estoy peleando. Ah. ¡Gracias!